de decir Cuba, lo que tienes que buscar es un compañero para que sea un poco más difícil y te subes encima. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a hacerlo. ¿Cómo se salva? ¡Eh! Y se salva cuando llega otro y lo toca. ¿De acuerdo? ¿Vale? Venga. ¿Quién se la queda? Eh, por ejemplo, se queda... ¿Cómo es tu nombre? Manu. Y Antonio lo vamos a poner. Pues venga, Manu. No, no, no. ¡Vuelven por ver! ¡Vuelven! 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 ¡T anakta de una, un, un, un. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!